Hola queridos suscriptores, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos La Neta TV, Money Vidente lo vuelve a hacer, predicción cumplida hoy, quédate hasta el final del video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y la farándula que subimos todos los días. Hace unos días Money Vidente compartió sus predicciones en su canal de YouTube, donde predijo que un famoso rapero sería ejecutado, y hoy se cumplió, mira esta noticia. Imágenes en Instagram habrían llevado a la muerte a famoso cantante asaltado en restaurante. Autoridades señalaron que el asaltante habría ubicado al rapero gracias a la geolocalización de historias de Instagram. Hace unos días la muerte del rapero conmocionó al mundo de la música. Las autoridades comentaron que el hombre le disparó múltiples veces a PNB Rock, le quitó algunas pertenencias y se marchó. El sospechoso huyó del lugar en un coche que estaba estacionado en la entrada del restaurante. El lunes pasado, la noticia de la muerte del rapero PNB Rock, quien lamentablemente fue asesinado en un restaurante en Los Ángeles, conmocionó al mundo de la música. En su momento se dio a conocer que el responsable había huido del lugar en un auto que había esperado en el estacionamiento. Ahora, las autoridades dieron detalles de lo que pudo haber pasado pues al rapero le robaron sus joyas y más artículos personales. Luego de intercambiar unas palabras, el sujeto abrió fuego contra el cantante. Se dio a conocer que el asaltante habría llegado al restaurante Roscoe's House of Chicken y Waffles gracias a las redes sociales del rapero. El jefe de policía de Los Ángeles también precisó que el asaltante habría dado con la ubicación del cantante con la geolocalización de las historias de Instagram de su acompañante. El rapero estaba con su familia, con su novia o una amiga suya. Mientras disfrutaban simplemente de una comida, fue brutalmente atacado por un individuo que aparentemente llegó a la locación luego de una publicación en las redes sociales, indicó en el diario Los Ángeles Times. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!